Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a un directo aquí del canal de CubeStudio y evidentemente de John Hernández Education. Esta semana os traigo, bueno esta semana, en este directo os traigo lo que sería la Semana de la Fotografía que es un pequeño evento que nos hemos sacado de la manga para intentar invitaros a hacer unas puertas abiertas y que conozcáis por dentro la Academia de John Hernández Education. Sabéis que llevamos ya aproximadamente un año y medio con esta Academia de Contenido Premium y la verdad es que es una academia en la que ha cambiado muchísimo desde la primera vez que la lanzamos en 2019, en julio, hasta hoy y la verdad es que ha evolucionado muchísimo y teníamos ganas de cuando ya la tuviésemos como nos gusta tenerla, pues poder hacer unas puertas abiertas, una inauguración y enseñaros a todos un poco lo que es la Academia en sí. Sé que muchos habéis tenido ganas de probarla y no habéis podido probarla por A o por B así que esta semana es el momento porque vamos a dar acceso gratuito a todo aquel que quiera probar la Academia, ¿vale? Va a haber un pequeño límite probablemente técnico, pero aparte de eso vais a entrar aquellos que queráis. Dejadme que vea por aquí quién está conectado y si hay alguna cara conocida. Mira, PM Sevilla, que lo tenemos ya muy conocido. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo he dicho, hoy lo que vamos a hacer es un poquito un pequeño Q&A así que podéis empezar a preguntarme lo que queráis, dejar por ahí preguntas en mayúsculas y la duda que tengáis de fotografía, de iluminación, de cámaras, de flashes, de lo que os dé la gana. Sabéis que no me corto mucho en responder y de lo que queréis podemos aprovechar, que estoy aquí en directo, para resolver algunas dudas que tengáis. Pero lo más importante es que entendáis cómo va a funcionar esto, ¿vale? Porque básicamente vais a poder acceder de forma gratuita a todo el contenido premium sin límites. O sea, somos así de animales y básicamente os damos acceso libre a la Academia a todos. Os dejo el link por aquí. Desde ese link, si hacéis una cuenta plata, veréis que a la hora de hacer una cuenta plata ya os empiezan a salir avisos de que no vais a pagar durante 30 días y que después, si queréis, durante esos 30 días, si lo que veis no os convence, no os gusta, podéis dar de baja la suscripción y eso se dará ningún cargo. Evidentemente, es una suscripción. Al hacer el alta os va a pedir la tarjeta de crédito, rellenáis los datos para que, en caso de que os guste, podamos seguir con la suscripción mensualmente. Básicamente, el tema está en que los que os deis de alta durante esta semana, solo durante esta semana, hasta el domingo, ¿vale? Solo esta semana tendréis un mes entero para probarlo sin ningún compromiso. Lo he dicho muchas veces, ¿vale? Y hasta ahora técnicamente no lo podíamos hacer realidad, pero os lo he dicho muchas veces. Yo a cualquier persona que entra en la Academia y que me dice, oye, John, mira, que esto no me gusta, que lo que dais no me parece suficiente o que no me gusta o lo que sea, os devuelvo el dinero encantado. Pues ahora no hace falta ni eso. Directamente podéis entrar, probarlo. Si os gusta, os quedáis. Y si no os gusta, tan amigos, nos seguimos viendo por YouTube, que no hay ningún problema. Os cuento un poco porque alguna de las cosas que hay importantes es entender un poco qué supone la Academia, ¿vale? La Academia Online de John Hernández.education no es simplemente John haciendo vídeos como tenéis en el canal de YouTube. De hecho, desde hace meses, los vídeos que veis en YouTube son vídeos que ya hace tiempo que están publicados en la Academia, ¿vale? En la Academia tenemos del orden, si no recuerdo mal, de entre 12 y 18 vídeos mensuales que solo están en la Academia. Es decir, son un montón de contenido. En la Academia no solo produzco contenido yo, o sea, lo producimos evidentemente nosotros, pero no solo lo imparto yo, sino que tenemos a otros profesores. Tenemos profesores como Edu López, tenemos como profesores a Nuria Guadé, tenemos al gran Carlos Quezada, que es el mejor fotógrafo de baile de Europa, tenemos a Hugo Rodríguez, una eminencia en todo el tema de color, ¿qué más? No me quiero dejar a nadie porque tenemos un montón de profesores, porque además, como hay muchos cursos que tenemos ya producidos, están en fase de postproducción para que sean publicadas en las próximas semanas, meses, pues evidentemente hay cursos que aún no habéis visto. Pero os digo una cosa, probablemente me visteis y me seguís en Instagram, que la semana pasada estuvimos grabando con nada más y nada menos que Pepa Valero, o sea, la mejor fotógrafa de fotografía infantil de este país, y hicimos un curso increíble, estuvimos con ella varios días grabando y haciendo sesiones de comunión, sesiones de Fine Art, sesiones de Navidad con un set de Navidad, y Pepa explicó todo, todo y todo, desde cómo hace sus fotos hasta cómo maneja su negocio, porque los cursos son cursos como tal. ¿Vale? Siempre digo que la mayoría de vosotros compráis de vez en cuando un curso online o compráis un bundle de cursos cuando sale algún bundle, tipo el Five Day Deal o algún bundle de estos donde vienen 20 cursos por 150 euros, y siempre digo que nosotros tenemos ahora mismo más de 150 horas de contenido, que es mucho más de lo que muchos de esos bundles incluyen, y lo tenéis incluido por una suscripción que en este caso, la plata, que es la que vais a tener gratis durante el primer mes, vale 8,99 euros mensuales. Con eso podéis acceder a todo el contenido casi que hay en la Academia. Hay algún contenido que está reservado para los miembros oro, que son los que pagan la anualidad de golpe, no es más caro, simplemente lo pagan por adelantado, y a esos miembros les premiamos con algún contenido exclusivo para ellos, como por ejemplo el workshop que hicimos en directo de 9 horas, y que pudisteis ver todos en directo, pero que se quedó en diferido solo para esos miembros. En definitiva, tenéis mogollón de contenido, creemos que el contenido que estamos haciendo realmente vale muchísimo la pena y mucho más de lo que la gente paga por estar ahí. De hecho, no sé si ahora mismo nos estará viendo a alguno de los miembros de Education aquí en YouTube de forma pública, porque ha llegado la notificación de YouTube, pero si es así, por favor, en el chat comentad lo que os parece la Academia. Ahora mismo son más de mil fotógrafos la comunidad que componemos esta Academia, y entre todos nos ayudamos constantemente a seguir creciendo con fotógrafos. Tenemos un foro súper activo, sé que los foros parece que es algo de ayer y que ya no se llevan hoy en día, pero nuestro foro, gracias a Dios, sigue siendo muy activo, sigue habiendo mucha crítica entre unos y otros, se ayudan unos a otros a poner una foto, comentarla, si alguien tiene una duda de equipo, siempre alguien utilizando la misma combinación de equipo que te pueda ayudar, y no solo yo, ya te digo, todos los fotógrafos que componemos la comunidad de johananandes.education. Para que os hagáis una idea, johananandes.education ahora mismo tiene 9 cursos completos, el último que estamos publicando ahora mismo es el de flujo de trabajo con Núria Oadé, una grandísima profesora de aquí de Barcelona, y es un curso que os habla de cómo hacer mood boards, cómo hacer abstracts y todo el tema del proceso para poder llevar a cabo una sesión de fotos profesional. Pues ese curso, junto al de Strobis, por ejemplo, que hemos publicado con Tony, que es justamente una persona que era uno de los miembros de la Academia y que poco a poco se ha convertido en uno de los ponentes. Entonces Tony, por ejemplo, hace un curso muy enfocado a aquellos que estáis empezando en el flash, un curso sobre fotografía Strobis con flashes de mano, donde podéis ver cómo hacer diferentes fotos de producto utilizando solo estos equipos pequeñitos con flashes de 30 euros. Pero hay muchos cursos más. Pero no solo eso, como os digo, aparte de los 9 cursos completos que ya tenemos, además también tenemos cerca de 23, 24 masterclass, que son básicamente eventos de 2, 3 horas que se grabaron en su momento en directo y se emitieron en directo para los miembros que lo estaban viendo en directo, pero que todos los miembros plata y oro los podéis ver en diferido y podéis disfrutar de todos ellos. A todo ello os queremos dar acceso de forma gratis para que lo probéis, pero solo durante esta semana, ¿vale? De ahora hasta el día 14, creo que es el domingo, por cierto, es el día de los enamorados, así que si tenéis pareja, novio, novia, que le guste la fotografía, decirle que se lo regaláis y pagamos nosotros. Así que quedáis como unos reyes y lo cubrimos nosotros el primer mes. En definitiva, tenéis todo ese contenido, pero eso no es lo mejor de esta Academia. Lo mejor de esta Academia es lo que viene constantemente, porque como os digo, cada mes son otros 10, 12, 18 vídeos más entre capítulos de cursos, entre masterclass, entre directos de crítica fotográfica como el que tenemos mañana, donde los alumnos suben sus fotos y yo me las miro y las critico una por una de forma constructiva, entre otros eventos que empezaremos a volver a hacer como las mesas redondas cuando el tema del COVID nos lo permita, etcétera, etcétera. Y todo ese contenido, más todo el contenido de lo que va viniendo, está incluido en las membresías de cada mes. No hay content dripping ni nada que digas, hostia, es que yo si no llevo 6 meses no me dan tal curso. No funciona así. Tú entras y desde el momento que entras, tienes acceso a todo lo que permite tu membresía. Así que aprovecharos porque es un chollazo. Voy a ver algunas preguntas que hay por aquí. Mientras tanto, a ver, que empiezo a ver el chat, empiezo a estar muy petado, pero aprovechar, de verdad os lo digo, o sea, lo que queremos es que esto sea una fiesta de la fotografía, por eso me he llamado la semana de la fotografía, porque durante esta semana todos los que os gusta la fotografía podéis acceder a más de 150 horas de contenido totalmente gratis, sin restricciones, sin compromiso. Lo decimos muy en serio cuando os digo que lo que quiero es que veáis el tinglao que hemos montado y cuando lo veáis por dentro, si os gusta y creéis que vale esos 8 euros al mes o 6 euros al mes que tenéis la cuenta bronce o la cuenta anual, pues seguís con la cuenta que queráis tener según el acceso que queráis y si no os gusta, os vais y ningún tipo de problema. De verdad os lo decimos que esto es totalmente altruista para enseñaros, o sea, es un poco, pues eso, unas puertas abiertas para que veáis lo que hemos construido entre todo el equipo, que cada vez somos más gente trabajando aquí, y todos los ponentes que se han unido a esta plataforma para generar contenido de calidad, fotográficamente hablando, en español, ¿sí? Es decir, un contenido muy, muy bueno, que no creo que tengáis sobre los cursos que hay en la academia mejores cursos de ese mismo tema en ningún sitio. Os puedo decir que, por ejemplo, el curso de color que acaba de acabar hace unas semanas de Nuria Aguadé, porque publicamos pues un capítulo cada semana, y el curso de color, yo creo, os lo digo muy en serio, es probablemente el mejor curso de color que se ha publicado en español en la historia de internet. O sea, es brutal. A mí me ha enseñado un montón de cosas Nuria con ese curso, pero es que el curso de Lightroom, de la última versión de Lightroom de Edu, pues también te despierta conocer ese software que acaban de renovar totalmente y lo puedes ver desde cero todo enterito. O el de Photoshop, o el de Capture One, o la Masterclass de Hugo de color, de gestión de color y calibrado de monitores. O sea, si tenéis que un monitor y no entendéis el tema de color, son tres horas en las que Hugo, vamos, estábamos aquí todos aplaudiendo. Fue increíble, así que acceder a todo ello y aprovecharos porque vale mucho la pena. Venga, voy con algunas preguntas que pueda haber por aquí. Vamos a ver. Saludos, Adrián, desde Monterrey. Vamos a ver. Vamos por aquí. A ver, que veo alguna pregunta por aquí. ¿Cómo hacemos para ver el material de la escuela? Pues chat, marketing y publicidad. Te vas al link, que lo voy a volver a poner por aquí, a este link. En ese link directamente te llevará al registro de la página, donde vas a seleccionar la cuenta plata. Verás que hay un cartelito al lado que te pone 30 días gratis. Seleccionas la cuenta plata, introduces tu tarjeta de crédito. Creo que por el tema de los 30 días gratis solo podemos hacer con tarjeta, no permite PayPal. Introducís la tarjeta y vuestros datos, evidentemente, en el registro y automáticamente os hará un cobro de 0 euros en la tarjeta para testear que la tarjeta funciona, porque ya crea la cuenta y la suscripción, asumiendo que os va a gustar y que os vais a quedar. Si no os gusta, lo he dicho, en cualquier momento, os podéis dar de baja sin compromiso, no pasa nada. Y si os dais de baja durante estos 30 días, pues podréis, no se os hará ningún cargo y esos 30 días los habréis disfrutado como unos campeones. Venga, sigo por aquí. ¿Qué bueno esto del acceso libre? Pues claro que sí. Esos iconos me encantan. Venga, los que estamos suscritos con modalidad más económica podemos disfrutar de esos beneficios. A Abad, pues podrías dar de baja tu cuenta y dar de alta una cuenta plata. Eso sería una opción que tendrías. Así que es la única forma que yo veo. En caso de ser de Argentina, después del mes del costo de suscripciones en euros, sí, Damián, pero si después del mes te quisieses pasar en cualquier momento a una cuenta oro anual, que son las cuentas anuales que dan acceso a todo, todo, todo el contenido, incluso algunas cosas extras que van a venir durante este año, descuentos, por ejemplo, como un 65% de descuento en el pack de Adobe de 60 euros, que os quedan 19. Eso solo por ser miembro oro. También tenéis descuentos en páginas web para fotógrafos y otras historias en las que estamos trabajando. Si te quieres pasar a esa modalidad, esa te la podemos cobrar en tu moneda local, en este caso en pesos. Y te la podemos cobrar y la conversión es mucho mejor y te ahorras un puñetero dineral. Así que pruébalo, Damián, y si te convence, mándame un correo a inforobacubestu... Perdón, inforobacubestu... Perdón, inforobacubestu... Y te pasamos la cuenta a oro y pagas en pesos directamente con tu tarjeta en tu moneda local para evitar las comisiones que os mete vuestro gobierno. Venga. John Vargas, buenas tardes. Saludos desde Colombia. Saludos, John. ¿Qué tal? Nunca hacen cursos de manera presencial para extranjeros. Pues, Edos, ahora mismo está complicado el tema presencial. Tenemos intención de en cuanto el COVID baje, sí que hacíamos cursos antes y los vamos a volver a hacer porque yo no creo que una cosa sea sustitutoria de la otra. Evidentemente hay mucha gente a la que no podemos llegar porque no pueden venir de fuera a hacer cursos, pero aquí hemos estado haciendo... Siempre hemos caído mucho en la formación presencial también, como refuerzo además, pero sí que me ha parecido muy interesante o me parece que es muy interesante esa combinación porque precisamente muchos de mis workshops tienen mucho más nivel desde que tenemos la academia porque la mayoría de miembros que vienen a los workshops, o sea, personas que vienen a los workshops son miembros de la academia y vienen con una formación base más fuerte que han aprendido en la academia y con eso podemos sacar los workshops a un temario un poco más avanzado. Así que vale mucho la pena ambas cosas. Pregunta Guillermo Bautista. ¿Cuál crees que puede ser el sueldo máximo, supongo que te refieras al sueldo máximo, de un fotógrafo en España? Hostia, pues es una muy buena pregunta, pero yo te diría que se lo preguntes a Recuenco o que se lo preguntes a Chema Amado, ¿Chema Amado es? ¿Chema Amado? Sí, ahora voy a meter la gamba, porque creo que son los dos fotógrafos que más ingresan en este país, pero mucho, mucho dinero. Evidentemente, aquí sobre todo los fotógrafos, más que los comerciales como yo, que evidentemente podemos ganar unos miles de euros por una sesión, más de eso, los artísticos, donde el precio lo marca pues el mercado y el mercado del arte ya sabéis que es ilimitable, ilimitado. Vale, Javier comenta, ¿hay que colocar algo en código de descuento? No, Javier, automáticamente seleccionas una cuenta plata, no me compréis cuentas 11 hoy, que no tiene sentido, coger las platas que son gratis. Coges una cuenta plata y automáticamente te va a no cobrar, por decirlo de alguna forma, hasta dentro de 30 días, ¿sí? De hecho, creo que los que estéis de alta hoy os cobrarán el día 10 de marzo, en caso de que queráis renovar, o sea, la renovación, repito, el modelo de suscripción es como cuando te apuntas a Netflix, es automático, ¿sí? El mes que viene te va a venir el cargo, a menos que tú digas que no quieres y para decir que no quieres te metes en tu cuenta, cancelas suscripción y tan amigos, ¿vale? O sea, os lo digo en serio, de verdad, que no tenemos ninguna intención de meteros recibos por debajo de la manga y que haya gente pagando que no quiere estar. Nosotros lo que queremos es una comunidad activa, potente y que realmente quiera estar con nosotros y que valore lo que le estamos dando cada semana o cada día o cada mes, cada vez que publicamos unos vídeos y que obtengáis el beneficio que supone ser parte de esta comunidad. Lo que queremos es que lo probéis porque hay muchos que me han llegado muchas veces y eso es algo que quería aclarar y aprovechar hoy. Me han llegado muchos comentarios en YouTube, muchos mails diciéndome, oye, ¿cómo es esto que tienes una suscripción de pago si en cambio tienes ya 150, 200 vídeos en YouTube? O sea, al final, ¿qué es lo mismo? No, lo que hay que aclarar es que en la academia encontraréis evidentemente todos los vídeos que tenemos en YouTube porque lo que no vamos a hacer nunca es hacer que alguien que está pagando una cuota premium tenga que irse a YouTube a ver un vídeo mío porque no lo vea a través de la academia, no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que todos los vídeos de YouTube están en la academia pero además de esos hay otros, yo creo que ahora deben estar alrededor de otros 120 vídeos que solo son exclusivos y que además suponen más del 80% del contenido porque los vídeos de YouTube duran 10 o 12 minutos y los vídeos de la academia a veces duran horas, ¿sí? Entonces, evidentemente, una masterclass pues dura 3 horas pero es que los vídeos, además de vídeos semanales sobre fotografía de producto, ahora era un pequeño tour si la web no peta porque ahora mismo debéis estar ahí 2.000 personas yendo a por la web pero si la web no peta, bueno, igual 2.000 me he venido arriba, ¿sabes? Son 145 que me estáis viendo pero bueno, si la web no peta os enseñaré un poco la web por dentro para que veáis lo que es pero vaya, que podéis verlo vosotros mismos porque la cuenta es gratis. Venga, sigo por aquí. Tony, ¿cómo estás? Que veo que está Tony por aquí, Tony Quesada. Espera un momento que se me ha ido por aquí, aquí. Tony, el curso de Strobitz es la bomba, pues si lo dice Tony que lo imparte imaginaos lo bueno que tiene que ser. Tony es un grande. ¿Podemos nombrar los cursos que hay en la plataforma? Vale, también vamos a intentarlo si tengo tanta memoria si no los chicos me ayudan. Mira, tenemos un curso de bases de la fotografía ideal para todos aquellos que, bueno, que tenéis una cámara pero que queréis aprender a manejarla mejor pero entender la fotografía en sí. No es solo un tema de saber poner el ISO, diafragma, obturación. Hablamos de cosas como la diferencia entre tamaños de sensor, hablamos de cosas como composición, como objetos dominantes, como cosas bastante más avanzadas, contraste visual, etcétera. Entonces, ese curso para mí, independientemente de que no tengáis ni puñetera idea de fotografía como que llevéis 20 años haciendo fotos, creo que es un más dúo, o sea, lo tenéis que hacer por huevos porque es un curso que os va a reestructurar las bases de vuestros cimientos en fotografía y os va a ayudar muchísimo a entender mejor los siguientes cursos. ¿Vale? Para mí, ese es el primer curso que deberíais hacer cuando entréis en la academia. Es un curso que imparto yo mismo y es un muy buen curso, os lo digo de verdad, que para mí, o sea, es un curso que yo antes impartía de forma presencial aquí en Barcelona y era un máster de tres meses, bueno, un máster, un curso de tres meses que impartíamos en grupos pequeños de seis, ocho personas y es un curso que ha enseñado a hacer fotos a muchos fotógrafos que a día de hoy son profesionales de esto. Entonces, ese curso lo convertí en online, lo adaptamos al modelo online, lo remasterizamos y lo regrabamos de nuevo y la verdad es que es un curso chulísimo. Entonces, después de ese, yo os recomendaría por la misma regla de tres que si os interesa la iluminación, os vayáis al curso de bases de la iluminación. El curso de bases de iluminación lo imparto yo, es mi mejor curso sin ninguna duda, el curso del cual probablemente yo podría vivir vendiendo solo ese curso individual, sin academias ni hostias, simplemente vendiendo ese curso como un curso de iluminación porque hay muchos que os metéis en el mundo de iluminación y ese curso os va a enseñar desde no saber lo que es un flash hasta poder hacer una sesión de fotos creando esquemas de iluminación por vuestra cuenta, incluso iluminando en exteriores, etcétera. Lo incluye todo. Es un curso genial, la verdad os lo digo. Luego, dentro de lo que son cursos de lo que llamamos fotografía, para mí, bueno, espera, os lo voy a intentar enseñar por aquí y así no tengo que depender de mi memoria. Vamos a ver si podemos pinchar aquí, a ver si lo doy aquí, a ver si esto funciona. Ahí, bien bonito. Vale, ¿tengo señal de monitor, Mark? Vale, perfecto. Pues aquí podéis ver un poco la parte de los cursos que tenemos estructurados que son los que hay a día de hoy, ¿vale? Entonces tenéis, como os decía, bases de la fotografía, que para mí es el que os digo, el que os acabo de explicar, bases de la iluminación, aprender a utilizar flash. En la parte más fotográfica y más creativa tenéis el curso de color en fotografía de Nuria Guadé, que os he dicho que es la puñetera hostia y deberíais aprovecharlo porque es realmente genial. Y luego ya en cursos más específicos, pues tenemos el de iluminación avanzado, donde veo técnicas como la capa base, el perfilado de la luz, muchas de las cosas que no me da tiempo a explicar ni en webinars ni en cursos donde tal, porque es un poco más confuso. Utilizamos patrones de sombras, cómo enmascarar un softbox, cómo trabajar en un espacio muy pequeño, qué limitaciones tiene y cómo nos podemos aprovechar de ese espacio para generar mejores fotos. O sea, para que os hagáis una idea, mi estudio, que tiene unos 150 metros cuadrados aproximadamente, lo redujimos a 3 metros de ancho por 6 de largo, que era como era mi primer estudio, que era el parking de mi casa hace bastantes años. Y en un techo de 2,5. Lo convertimos aquí, hicimos una cápsula en este espacio donde estoy ahora mismo, de hecho, y lo cerramos todo e hicimos una serie de sesiones de fotos para analizar qué problemas tenía ese espacio. Ese es el último capítulo del curso de iluminación avanzada que es la leche. Tenéis cursos de Photoshop, Capture One y Lightroom. ¿Vale? Tenéis los tres cursos disponibles también que los podéis ver. Creo que ya están los tres completos, ¿verdad? Esto sí. Vale, perfecto. Tenéis el curso de fotografía de danza de Carlos Quezada, que es un curso increíble. O sea, que si os gusta el baile, la fotografía de baile o incluso simplemente si os gusta ver a alguien que controla la dirección de modelos a un nivel flipante, ese es el curso. O sea, el curso de Carlos Quezada para mí es de lo mejorcito. El curso de Tony que está súper bien también para aquellos que tengáis un enfoque más a tener, pues, menos equipo, a que igual no tenéis muchos flashes o no tenéis capacidad económica para compraros muchos flashes y preferís trabajar con flashes de mano o reutilizar flashes de mano que tenéis para eventos, para poder hacer fotos de estudio, pues ahí Tony os va a ilustrar cómo sacarle provecho a esos productos. y por último tenemos el de flujo de trabajo que es el último que estamos publicando ahora que es el de Nuri Aguade que básicamente es un curso donde analiza el cómo plantear y ejecutar una sesión de fotos de A a la Z desde crear la idea, el concepto, llevarlo a cabo con el cliente, etcétera. Así que está súper bien. Para que os hagáis una idea, si entramos en un curso de estos, por ejemplo, vamos a ver si la web no muere, para que os veáis por aquí, ¿vale? Tenemos por aquí bases de la fotografía y aquí tenéis todos los capítulos que componen este curso, ¿sí? Entonces si me voy, por ejemplo, lo que os decía, composición avanzada, no, este es el de, vale, perfecto, pues por ejemplo, vamos a ir, bueno, cualquiera, da igual, aquí mismo, pues sistema de zonas de Ansel Adams, por ejemplo, ¿no? Pues si entramos en el sistema de zonas de Ansel Adams, esto es un poco como funciona la plataforma, entráis en el vídeo que queréis y a partir de ahí tenéis el vídeo, ¿vale? Aquí tenéis todos los comentarios que la gente ha dejado, que los alumnos que ya están han dejado y a partir de ahí pues tenéis incluso puntos para saltar directamente quién fue Ansel Adams, el sistema de zonas, uso del sistema de zonas y lo podéis ver de forma directa todo el contenido, ¿vale? Veis que pone por aquí descarga este vídeo porque los miembros oro de la cadena tienen la posibilidad también de descargar los vídeos para verlos cuando quieran offline, ¿vale? Aquí tenéis el curso de cuando yo tenía pelo y menos barba, así que podéis verme hasta cuando era joven, es como una máquina del tiempo esto. Vale, sigo. Volvemos, voy a intentar quitar la pantalla completa, esta, a ver si puedo volver al chat y sigo resolviendo preguntas. Venga, vamos para allá. Está genial poder probarlo pero ha subido de precio, eran 6 euros y ahora son 9. No ha subido de precio porque ni con el año nuevo han subido precios, somos así chulos. No, tienes una cuota de 5,99, tienes una cuota de 8,99 y tienes una cuota de 238 que el primer año la tenéis bonificada al 50% con el código plan oro porque si alguien ya lo tiene claro que le va a gustar os podéis dar de alta en el plan oro y aprovecharos de todos los descuentos y beneficios que tiene el plan oro. Pero no es que haya subido sino que la cuenta que estamos regalando es la plata. ¿Por qué? Pues porque la bronce es una cuenta más capada, es una cuenta que no tiene acceso a las masterclass antiguas y como os he dicho esto es una apertura de puertas honesta y transparente. Os damos acceso a todo, a todo el contenido que hay excepto aquel que está reservado para miembros oro como he dicho antes que es poquito por ahora pero va a ir creciendo. Es decir, si tú te metes ahora mismo y te haces una cuenta gratis te puedes ir a ver la masterclass sobre iluminación continua de LEDs que impartí en noviembre de 2019. Una masterclass de 3 horas donde hablé de todo lo que hay que saber sobre cómo trabajar con luz continua y que la verdad a mucha gente le pareció increíble. Lo mismo con la masterclass de desnudo con Fanny en exteriores, lo mismo con la masterclass de congelación de líquidos, lo mismo con la masterclass de cómo hacer e-commerce, todo ese contenido lo tenéis disponible. La masterclass de Vero de cómo hacer una campaña navideña, etc, etc, etc. Lo tenéis todo porque como digo puertas abiertas. Venga, Andrés Betancur ya se ha apuntado, bienvenido. Venga, vamos para él, no me abre el link. ¿Os funciona el link? Comentarme por aquí si os funciona el link. Lo dejo una vez más por aquí. Decidme si funciona, por favor. Cristian Gaviria, súper muchas gracias. Hace un tiempo que quería probarlo, pues para eso hemos venido hoy, para que lo probéis todo porque todos estáis ahí en plan de que nunca encontráis el momento. Así que hemos decidido abrir una semana para que todos encontréis el momento. Así que después tendréis un mes para disfrutarlo, para verlo, para ver si os interesa, si os interesa, si os gusta, no os gusta, pero de momento apuntaros durante esta semana porque cuando esta semana chape se va. Y os digo una cosa, y lo he dicho antes y no quiero que esto parezca marketing, pero llegará un punto en que el servidor no va a dar de sí más. Es decir, no creo, espero que no lleguemos, bueno, espero que lleguemos, pero quiero decir, si os apuntáis 5.000 igual tenemos que parar, ¿vale? Así que no os vengáis muy arriba todos y no lo dejéis para el último momento porque hemos puesto hasta el domingo, pero si antes de eso vemos que hay que cerrar por temas técnicos, no me voy a arriesgar a que se caiga la academia por seguir dando cuentas gratis, ¿vale? Entonces en ese sentido lo tiráis. Chaz, marketing y publicidad, yo quisiera la oro en monedas de solos, soy de Perú, Chaz, email a info.johnhenandes.education info.johnhenandes.education el que tú quieras, el que más rabia te dé, te lo pongo por aquí y te mando la conversión en soles que de hecho hoy se ha dado de alta un otro peruano en soles. John, si le pongo bien los links cuando os doy estaría de puñetera madre, hernandez.education, vale, ahí. Entonces cuando mándame el correo y te mandaré, el proceso es muy sencillo para todos aquellos que tenéis que pagar en vuestra divisa local. Lo que hacemos es hacerlo de forma manual, por eso no podemos aplicarlo a las cuentas mensuales, ¿vale? Entonces nos mandáis un mail, os mandaremos un enlace de pago por internet donde pondréis vuestra tarjeta de crédito en vuestra moneda local y se os cargará en vuestra moneda local. A partir de ahí os daremos acceso de forma manualmente a la academia. Hoy por hoy es lo mejor que podemos hacer, son muchas divisas y técnicamente es un pitote importante que lo haga de forma automática. Así que de momento estamos ahí pero estamos trabajando en que luego ya sea automático, ¿vale? Emilio, felicidades John por vuestra plataforma, yo me suscribí hace 5 días, increíble todo lo que tiene. Pues Emilio, mil gracias, de verdad te lo digo, que está muy bien tener la opinión de la gente que ya está dentro. Así que si alguno más es miembro, que lo diga. Si termino un curso en este mes de prueba, me certifican el curso por terminarlo. Fernando, de momento no tenemos certificados, diplomas, pero estamos trabajando en ello y estarán dentro de poco, ¿vale? Así que en principio aún no los tenemos disponibles, pero estarán dentro de poco pues estamos mirando cuál es la mejor forma de hacerlo para que realmente sean útiles. ¿Qué ilusión verme en directo? ¿Has visto? Y lo guapo que soy en directo, es una pasada, es una cosa loca. A ver, vamos por aquí. Uy, Tony está pegando un rollazo aquí de los buenos. Lo voy a leer porque Tony sabe de lo que habla. Os voy a explicar mi experiencia. Toda la vida he estado haciendo fotos aquí y allá, pero siempre estaba como limitada a luz natural y poco más, falta de recursos hasta que dije basta. Sigue. Mensaje 2 de 2. Me decidí a formar y elegí la plataforma de John me cambió la forma de entender la luz y la fotografía en general y volví a hacer como fotógrafo. La decisión de formarse fue clave en mi crecimiento como fotógrafo y cambió radicalmente mi forma de ver, entender y trabajar la fotografía y lo mejor de todo que a día de hoy sigo aprendiendo todos los días. Lo bueno de Tony, y os lo digo yo, aparte que es un tío majísimo y que puede parecer pelotero, es que lo que hice es verdad. Es que yo me acuerdo cuando Tony empezó a venir a mis workshops y estuvo aquí presencialmente y su evolución ha sido tremenda, pero es que no solo por mí, es que evidentemente su trabajo ha sido el ponerle ganas porque yo os digo una cosa, por mucho, por muy bien que nosotros enseñemos, si vosotros no ponéis la materia prima, las ganas, el talento y la actitud para aprender, no vais a aprender. Entonces, todos aquellos que no tengáis tiempo de sacaros 15 minutos al día, una hora a la semana, o sea, ni os molestéis en entrar porque os vais a quitar la plaza a otro que lo podría aprovechar. Sinceramente, si queréis aprender fotografía, este es el sitio. Ahora, es que ya os digo, no hace falta que dediquéis 4 horas diarias, con que me dediquéis un ratito por la noche y no voy a ser obsceno y deciros en qué momentos podéis ver mis vídeos, pero con que me dediquéis un ratito al día, podéis perfectamente avanzar muchísimo en vuestra fotografía y lo vais a flipar cómo os va a cambiar. Pero es que no solo es por lo que yo os voy a enseñar, es por lo que vosotros vais a hacer con lo que yo os enseño. Yo llevo muchos años enseñando, muchísimos años. Yo creo que el primer curso que di fue hace unos 10 años. Entonces, llevo 10 años dando clases de fotografía a personas, a grupos, a grupos más pequeños, asociaciones, vídeos de YouTube, etcétera. La cosa clara está en que el que quiere aprender, aprende, y el que no quiere aprender, no aprende, por muy bueno que sea el ponente. ¿Vale? Tenéis delante, o sea, no ha habido nunca en la historia opciones de aprendizaje online tan brutales como las que hay ahora. Y nuestra academia es una de ellas. Entonces, en nuestra academia tenéis acceso a gente que es inalcanzable, inalcanzable, que tiene unos costes de dar una ponencia, de dar un curso que serían absolutamente imposibles de pagar en un one-to-one, pero que en cambio, como tenemos un volumen muy grande de alumnos, podemos permitir traernos. Y esperaos a lo que va a venir, porque, esperaos porque lo vais a flipar. Entonces, en ese sentido, tenemos muchos cursos en camino y vale mucho la pena, pero aprovecharlo, porque es que no es, o sea, no hay tantas opciones de formarte de una forma tan completa online. Tienes mucha gente que te ofrece pues cosas muy especializadas. Si queréis hacer, pues sobre bodas, probablemente el patron de Eudú López es genial. Nosotros estamos trabajando en meter un curso de bodas como Dios manda, pero ahora mismo no tenemos contenido de bodas. Pero si lo que quieres aprender es fotografía en general de diferentes cosas y que cada día te venga una inspiración nueva, te llegue un email y te diga, tenemos un nuevo un nuevo vídeo sobre cómo iluminar, por ejemplo, producto metálico, con brillos, cómo eliminarlo. O tenemos un nuevo vídeo sobre cómo hacer una esfera. O tenemos un nuevo vídeo sobre cómo hacer una foto de light painting como el que publicamos esta semana en YouTube. Pues eso os va a llegar constantemente. Dos, tres veces por semana os va a llegar una inspiración que podéis decidir ver o no ver. Pero si aprovecháis y veis algunos de ellos, os aseguro y os garantizo que vuestra fotografía avanzará en la dirección correcta. Sigo por aquí. Vamos allá. Y si no tenemos tarjeta de crédito, pues is ahí. lo tenemos jodido. Ahora mismo no podemos ofrecerte otra cosa. Es el único requisito técnico que tiene la academia para crear una cuenta. Requiere de la tarjeta de crédito porque es una suscripción y funciona así el software que utilizamos. Vamos a ver. He estado con ustedes tres meses y ha sido especial. Gracias. Estoy buscando cursar un máster de fotografía de manera presencial y no hay nada con el contenido de la academia. Pues mira, me alegro muchísimo que me digas eso. Es decir, que no encuentras un máster presencial que tenga el nivel de contenido que tenemos en la academia. Es a lo que aspiramos, le decimos en serio. Yo no voy con medias tintas y cuando me he planteado crear una academia, he planteado crear la hostia de academia y esto es lo que está saliendo. Esto es nuestro hijo, lo estamos pariendo aquí todos los días, aún estamos en fase de crecimiento. a finales de 2021 vamos a tener más de 20 cursos. Cogerme la palabra, os lo prometo por mis hijos. Vamos a tener más de 20 cursos en la academia y va a haber como 35 masterclass. Así que eso es una virguería y seguiréis podiendo acceder por un precio muy pequeñito. Así que ya no os digo si mensual o no porque ya lo veremos pero de momento vais a tener eso seguro. Así que estáis arrimados a un buen árbol que dicen aquellos. Venga, por aquí si me apunto a uno de los cursos de certificación lo que vamos a contar estamos trabajando en ello habrá dentro de poco. Si se cancela antes la renovación ¿se puede seguir viendo el contenido que se finaliza el mes? Aitor, creo que sí, pero es la primera vez que hacemos unas puertas abiertas que es una opción que da 30 días previos a empezar la suscripción y no estoy seguro pero si tú por ejemplo pagas la membresía de un mes y a medio mes cancelas para que no se te renueve automáticamente ese mes lo sigues teniendo porque lo tienes pagado. En el caso de esta no estoy seguro pero bueno todo es probarlo. Yo creo que sí, yo creo que si tú cancelas directamente te sigue manteniendo. Vamos a ver por aquí John, soy de Perú, de verdad quise ver la manera de pagar con mi moneda. Pues chat, mándame un email que creo que te lo he dicho un par de veces ya. Igual voy con delay porque debe haber 150.000 comentarios. ¿Qué más hay por aquí? ¿Para ser fotógrafo necesito certificaciones? No, para nada, yo no tengo ninguna. si te sirve me voy a hacer mis propios diplomas pero no tengo nada, ni un puñetero título, yo de hecho no acabé ni el bachillerato así que con eso te lo digo todo. Y sí, me he conseguido fotógrafo. ¿Cuál es el código de descuento o cómo es? Ignacio, lo repito una vez más, no hay código de descuento, son puertas abiertas. Os vais, mirad, lo voy a hacer aquí en vivo y en directo para que lo veáis. Espérate, ¿qué? Sí, voy a esperar que salgo de mi cuenta porque si no, claro, estoy dentro, no va a ser. Vale, fijaros, aquí entráis en la academia y me veis a mí ahí en una feria donde estoy ahí enseñando un workshop y entonces si clicáis directamente en el banner este en el de semana de la fotografía porque recordad que esto es la semana de la fotografía, así le hemos llamado del 8 al 14 de febrero únicamente, después ya no habrá más. Entonces, os saldrán cosas de esto, esto no tendría que haber salido por aquí, pero bueno, haz clic aquí, bien, me he quedado sin internet en el ordenador. Esperad un momento porque me ha petado internet en el ordenador. Quítame la pantalla, Marco, me parece que me he quedado sin internet. A ver, ¿dónde tengo? Un momento, chicos, voy a ir a cosas del directo. Sí, me he quedado sin internet en el ordenador. Es que mi repetidor, wifi, que me da conexión a esta parte del estudio, últimamente me está dando lo que no os cuento y gracias a Dios el streaming está conectado por cable porque somos unos tíos muy previsores y ahora mismo, sí, está conectado por cable, ¿no? porque si no hubiésemos palma ahora mismo porque el repetidor le da por dar cortes últimamente y me está pasando últimamente un par de veces al día y lo hemos hecho de todo y no hemos conseguido solucionarlo. Así que, darme un segundo, vale, ya he vuelto y ahora, como os digo, si clicamos ahí automáticamente deberíamos venir a parar a esta página web. ¿Me habéis saturado el servidor ya, chicos? No puede ser. No, va un poco lento, podéis estar ahí un millón y medio de personas conectadas. Vale, entonces, estamos aquí, ¿vale? En esta página web y si os fijáis aquí abajo ya os pone semana de la fotografía accede 30 días gratis sin compromiso. Elegís una cuenta plata, ¿vale? Si ponéis una bronce vais a tener que pagar. Si ponéis una plata ponéis aquí sin código de descuento el número de tarjeta, le dais a un ir y ya os pone aquí introducite forma de pago para poder crear tu suscripción tras 30 días de prueba se cargará automáticamente la primera cuota plata a menos que cancelar la suscripción durante los 30 días de prueba. Si cancelas tu suscripción dentro de ese plazo no se te cobrará ninguna cuota. Puertas abiertas, de verdad y sin nada escondido, ¿vale? Entonces simplemente os metéis ahí, le dais a la plata, metéis tarjeta, tenéis que rellenar aquí vuestro nombre de usuario y historias y para adentro, ¿vale? Venga, sigo. ¿No se pueden usar los 30 días con PayPal? No, ahora mismo PayPal no permite suscripciones gratis previas. Es lo que hay. No quiero dejar mi tarjeta IP de seguridad, no dejas tu tarjeta en mi página web, la dejas encriptada en una plataforma de pago de la misma forma que cuando vas a un bar y la pasas por un TPV, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Así que nosotros no tenemos los datos de tu tarjeta. Rubén Gabelli, buenas tardes. Rubén, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me alegro de verte por aquí. Venga. Jordi Martín, hola, ya me di de baja en diciembre por temas personales y ahora al darme de alta se me han cobrado los 8,99. Seguro que lo he hecho mal. Pues probablemente Jordi no has elegido, has hecho una renovación de la cuenta que tenías y no has creado una cuenta nueva. Imagino que vendrá por ahí, pero mándame un WhatsApp, me da un WhatsApp y también qué feliz soy. Mándame un correo electrónico o a través del mensaje de la plataforma o lo que sea o a info.generales.education y mañana te reembolso los 9 pavos. Cap problema. Vamos para allá. Buenas tardes. Uh, esto ha volado. Espérate, que mi chat ha volado porque además como me he quedado sin internet, a ver si puedo recuperarlo. Vamos a ver si hay más preguntas. Podéis preguntarme cosas de fotografía también, que llevo aquí dándoos la tara con esto en 35 minutos hablando del mismo tema. Uy, qué guapo estoy aquí con el jersey blanco, ¿no? Queda súper bien este set, no me había visto, chicos. Vale, vamos por aquí. Vamos a ver dónde estoy. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, No tengo tarjeta, pues lo siento, pero ahora mismo no tenemos otra opción. El link debe estar ok, vale, perfecto, funciona bien, vale, aprendiendo de ti mucho, de Leo y de John, ¿de Leo? ¿De quién es Leo? Bueno, vale. Vamos a ver. Perdón, estoy aquí leyendo un comentario, no sabía lo que venía. Natalia, hola John, el otro día te conocí por casualidad, sabes comunicar, me gusta, como enseñas, me voy a apuntar y espero aprovechar el poco tiempo que tengo. Pues Natalia, muy bienvenida, faltan más mujeres en este mundo fotográfico, así que eres más que bienvenida, doble bienvenida. Sigue la oferta del 50% en la cuenta oro con el plan Adobe, el plan Adobe es solo un año, se renuncia también. Alejandro, no solo sigue la oferta del 50% que no ha existido nunca, sino que la oferta que tienes es del 65%, ¿sí? Esto es como dije mi hijo que ve unos dibujos animados que se llaman Chico Bam Bam o algo así, que el tío cada vez que le dicen una cosa tiene unas ideas y el chico dice no me gusta esa idea, me encanta esa idea. Pues lo mismo, en este caso no tenéis un 50% sino un 65% de descuento en Adobe si sois miembros oro anual. El 50% lo tenéis el primer año en la cuenta oro anual de la academia, es decir, pagáis la mitad de la academia y pagáis un 65% menos en Adobe. Lo de Adobe supone 489 pagos de ahorro, así tal cual, pasáis de pagar 60 con algo a pasar 19 con algo, o sea que el ahorro es brutal. Si os dais de alta como oro con el código plan oro tenéis un 50% de descuento en la cuenta anual y además tenéis el 65% de ahorro en Adobe además de muchos otros beneficios. Ahora, si queréis probarlo primero hemos hecho esta opción, os hacéis la plata y cuando lo hayáis probado y os guste ya os pasaréis a oro, no os preocupéis. Hola John, saludos desde Argentina, soy miembro de la plataforma y se los recomiendo a todos aquellos que tengan dudas, muchísimo material y de calidad. Gracias Hugo, mil gracias por estar ahí. Sigo por aquí. Kino, saludos desde Galicia, Costa de la Morte. Kino, veo que te has apuntado en YouTube, eso es una membresía de YouTube que te da acceso a dos cursos antiguos, si te pasas a la academia y te creas una cuenta en la academia, mándame un mail y te reembolsaremos la cuota de YouTube porque eso se lo pagas a YouTube y básicamente los tíos estos se quedan un 50%, así que decimos crear la academia precisamente porque son un poco vivos. ¿Por qué no se puede usar PayPal? ¿No quiere poner tal? ¿No hay otro método de pago más seguro? Roberto, creo que lo he contestado, no lo permite PayPal ahora por ahora. Las otras cuentas las puedes hacer con PayPal y también te digo, hazte una cuenta bronce o una cuenta oro o lo que te dé la gana y si ves que no te convence en escribirte devuelvo la pasta, pero lo hemos hecho de una forma para que sea gratis. Carlos Quezada, ¿pero esto qué es? Pregunta, pero no es pregunta. Ese curso de foto de danza, ojito que está muy chulo. Pues Carlos Quezada también está por aquí. Carlos, ¿cómo estás? Carlos es, no lo digo en broma, lo he dicho antes que no estaba él y lo digo ahora que está viéndome, es el mejor fotógrafo de danza que yo he visto en mi puñetera vida. O sea, yo le llamo el mejor fotógrafo de danza de Europa porque no me atrevo a decir del mundo, pero es que el tío es brutal cómo maneja a los bailarines, además de cómo ilumina y además de cómo ve la composición. O sea, si veis el capítulo de Carlos Quezada donde se pone a dibujar en su iPad Pro sobre la foto que ha hecho y nos explica ahí el teorema de Pitágoras sobre la composición, es para fliparlo. O sea, es una puñetera masterclass en sí mismo ese capítulo. Así que vale mucho la pena. Cristian Gaviria, otro que ya está dentro. Venga, seguimos. Yo he pagado directamente unas cuatro veces en la plataforma, soy de México, porque PayPal me cobraba más por la conversión de moneda y no he tenido problemas de seguridad. Pues gracias, José, por defendernos aquí en público. ¿Consideras indispensable que además de una cámara, lente y flash para tomar... ¿Qué consideras indispensable además de una cámara, lente y un flash para tomar fotos a nivel profesional? Pues un flash para empezar no. O sea, ya sé que suena raro que lo diga yo, pero con una cámara y una lente, incluso con un móvil, puedes hacer trabajos profesionales cuando definimos qué profesional es que cobres por ello, ¿vale? Pero, ¿qué más necesitas? Necesitas, pues, saber lo que haces. Eso es lo más importante, ¿vale? Entonces, no es una cuña para deciros que vengáis a aprender conmigo, pero yo creo que hay un mínimo de ética profesional que indica que no podemos cobrar si no estamos haciendo un trabajo al nivel que tenemos que estar. Entonces, a partir de ahí, tomaros el tiempo de no profesionalizaros hasta que tengáis el nivel suficiente. Evidentemente, no todos los trabajos requieren un nivel tremendamente alto de fotografía, pero por lo menos que por lo que estéis cobrando y a quien se lo estéis cobrando le estéis dando un trabajo como Dios manda y que se justifique, ¿sí? No vayamos a hacer chapuzas y cobrar por ellas. Como decía mi padre, paz descanse, los experimentos en casa y con gaseosa, ¿sí? Entonces, vosotros cogeros vuestra casita, vuestro comedor, lo convertís en un pseudo estudio, empezáis a hacer pruebas, cuando tenéis un producto listo para lanzar al mercado y que sea suficientemente bueno como para defenderlo con vuestro nombre, salís a la calle y lo vendéis, ¿vale? Pero no vayáis a hacer experimentos con el dinero de los clientes. Y ahí me quedo, pues si no, me puedo entrar cinco horas con esto. Seguimos. Jordi, lo he dicho, mándame un mail, un whatsapp otra vez, el macho parece que no era mi número y te devuelvo el dinero de la cuota. Vamos a ver. Pregunta, quien nos pregunta Carlos sigue ahí full gas. Amigos latinoamericanos, ¿vale la pena? Esto no lo tienen ni Oabama. Chiste mexicano. Aprovechen. Venga, seguimos. Natalia está dentro. Bienvenida, Natalia. Venga, saludos, John, gracias por tus enseñanzas. Saludos desde Idaho, USA. Opa, no puedo leer. Ask a Flash de Profoto me recomiendas para ya dejar los chinos. Jorge, Profoto B10 Plus, es el puñetero amo de los flashes ahora mismo. Para mí es la joya de la corona. Potente, versátil, compacto, con un LED potente también por si necesitas hacer algo de vídeo. Para mí es la leche. De hecho, la próxima masterclass de este mes la vamos a hacer utilizando luces continuas y voy a utilizar los Profoto como luces continuas porque me es más cómodo que utilizar los LED a menos que necesite algo como luz de producción como esto para hacer fotos. con eso me vale. Y vais a ver la masterclass de este mes que va a ser muy, muy chula. No os la voy a anticipar aún. Es el día 23, si no me equivoco. Marc, día 23, masterclass. Sí, día 23 tenéis una masterclass. Es decir, que además os apuntáis gratis y encima vais a poder ver la masterclass. Venga, seguimos. Beneficios de la suscripción mensual. Pues acceso al contenido el pulpito fotografía. Básicamente si tú tienes una suscripción mensual con nosotros cada vez que nosotros publicamos un contenido te llega un correo y lo puedes ver. Si no, pues no lo puedes ver. Estáis renegados a ver los dos vídeos de YouTube que publicamos una vez cada dos semanas y que básicamente pues como la semana pasada son vídeos que están muy bien porque son vídeos que están en la academia. Es decir, ahora mismo YouTube lo que estamos compartiendo en YouTube son vídeos que se publicaron hace un mes, un mes y medio en la academia para miembros. Son vídeos que evidentemente seguimos queriendo divulgar y llegar a todo el mundo de forma gratuita. Lo he dicho siempre, ¿vale? Yo empecé esto como un canal de divulgación igual que empecé mi blog que si buscáis John Hernández Blog lo vais a flipar porque ahí el primer artículo que escribí o el tercero fue algo de cómo hacerse un beauty disc con 5 euros una palangana y probablemente es uno de los mejores artículos que he escrito en mi vida y lo tenéis por ahí también porque yo creo en la divulgación fotográfica porque yo aprendí gracias a internet y evidentemente algunas cosas gratis y otras cosas pagadas porque evidentemente me compré cursos de strobis de David Hobby y algunos de Zacarias por ejemplo y de Joey Lawrence etcétera pero evidentemente también con mucho contenido gratuito que muchos divulgadores compartieron y que gracias a ellos estoy ahora mismo al nivel fotográfico al que estoy entonces para mí es vital y creo en ello en seguir compartiendo contenido para la comunidad fotográfica de forma 100% altruista y entregada evidentemente buscamos otra fórmula de monetizarlo que fue básicamente a través de patrocinadores en los cuales pues como sabéis pues Profoto BenQ Olympus y otras empresas del mundo de la fotografía nos han apoyado para que podamos seguir compartiendo este contenido gratuito y eso es un poco lo que hemos hecho ¿vale? venga llego por aquí seguimos por aquí Francisco apoyando la plataforma voy a por el segundo año en ella pues Francisco mil gracias tengo que decir una cosa muy importante ¿vale? porque esto es una de las cosas nuevas que hemos lanzado ahora gracias por el agua es una de las cosas nuevas que hemos empezado a comentar ahora porque queríamos esperar a tener datos con un poco de tiempo ¿vale? llevamos hecho una encuesta a la gente que lleva un tiempo en la academia y mandamos una encuesta ¿vale? pensar que ahora mismo en activo hay alrededor de 1.100 miembros en la academia pues tenemos 775 creo respuestas cuando sacamos las conclusiones de gente que lleva tiempo en la academia viendo el contenido ¿no? y una de las preguntas que les hacíamos la más relevante es ¿cómo valoras el contenido de johanrandez.education? pues bien la valoración era de 1 a 10 ¿sí? y nos ha flipado que con 775 respuestas de gente que se ha ido de gente que le gusta de gente que no la media que hemos obtenido es de 9,2 9,2 o sea es muy bestia ¿vale? estamos súper orgullosos de que el contenido que ponemos tiene una valoración tan tan alta por la gente que lo consume otro dato importante que os va a dar una referencia de por qué esta academia os vale la pena a final de año nosotros empezamos en junio de 2019 ¿bien? entonces en diciembre de 2020 llevábamos un año y 6 meses pero bueno los primeros meses fueron de lanzamiento llevábamos poco tiempo pero en finales de 2020 cumplimos más o menos un año en serio ¿no? pues bien un 89% 9 de cada 10 miembros anuales después de estar un año entero consumiendo nuestro contenido han renovado su suscripción 9 de cada 10 han decidido pagar otro año por adelantado por lo que va a venir porque lo que hay ya lo han visto ¿sí? entonces imaginaros si por lo que va a venir 9 de cada 10 creen que vale la pena imaginaos si entráis ahora y tenéis la piscina con más de 150 horas de contenido para veros sobre fotografía es que os lo digo en serio esta es la gracia y muchas veces se habla negativamente de la globalización pero esto es lo bueno de la globalización gracias a tener unos cuantos mexicanos unos cuantos hondureños unos cuantos peruanos un montón de españoles un montón de argentinos un montón de americanos un montón de gente de todo el mundo junta poniendo un pequeño granito de arena de cada uno estamos creando una academia que no tiene rival y os lo digo muy en serio y a más gente seamos más recursos tenemos para generar contenido de mayor calidad ahora mismo os lo digo en serio mira os lo voy a adelantar ya aquí en primicia absoluta tenemos un curso hecho con J. Barros sobre fotografía callejera que va a llegar pronto no sé cuándo pero va a llegar tenemos un curso de light painting que nos visteis trabajando con Frodo el mejor light painter de España trabajando con él aquí en Barcelona hace unos días tenemos el curso con Pepa Valero tenemos un nuevo fichaje en la academia que va a ser un fichaje de largo plazo que va a ser un montón de cursos con nosotros y que os vais a cagar no la conocéis la mayoría probablemente es una chica tengo que decir y lo vais a flipar con ella y tenemos mucho más contenido viene un curso mío al loro que hace tiempo que no sale un curso mío sale un curso mío dentro de un par de semanas creo sobre fotografía de acción con motos que es como yo empecé con fotografía de acción así que también vais a seguir teniendo contenido mío así que la academia no para no para y no para vais a ver lo que vais a ver y lo vais a alucinar venga sigo por aquí y estoy que no paro a ver vamos a ver por aquí quiero iniciarme en la fotografía Johan de Mera Boudoir pero no tengo dinero para pagarle a modelos ¿qué me recomiendas? ahí lo tienes complicado porque para poder atraer a gente que se haga fotos contigo tendrás que enseñarles algo de lo que puedes hacer así que un mínimo tendrás que invertir si te buscas en páginas de intercambio igual encuentras una chica que quiera hacer ese tipo de fotos para su portfolio y tienes suerte y encima es buena modelo pero tú lo que necesitas es un contenido de alto nivel porque además el Boudoir es un tema muy kitsch y muy bueno muy kitsch no es la palabra muy de lujo y con lo cual tienes que entrar con un producto de calidad no puedes entrar con un Boudoir cutre porque la gente no lo va a querer entonces yo tuve que invertir al principio en modelos para poder hacerles fotos conseguir un buen portfolio y a partir de ahí empezar a conseguir clientas así que plantéatelo no hay que ser muy caro pero hay que estar a ver por aquí un momento quiero iniciar vale V10 Plus alguien me da enlaces no sé qué es pero bueno te voy a poner el enlace de la academia para que si eso es a lo que te refieres Sarai ¿qué tal cómo estás? Sarai es una de las fotógrafas que está como miembro en la academia y Sarai además es de la que se lleva los challenge porque esa es otra cosa que hacemos vale cada mes voy a intentar enseñaroslo aquí a ver si puedo lo que pasa ahora he salido de la cuenta espera Marc no pongas pantalla aún déjame loguear dejarme que os enseñe porque os voy a enseñar lo que es el photo challenge que hacemos cada mes y medio o dos meses algo así Marc básicamente el photo challenge es una actividad que hacemos para pues motivar a que vosotros generéis mejores fotos vale entonces es una actividad mira esto es la academia cuando ya podéis pincharla cuando entramos este es el último vídeo que se publicó que es la sesión de John con Suhaila una modelo increíble brutal un nuevo descubrimiento la verdad es que ha sido increíble el pelazo que tiene esta mujer entonces me voy a ir a iluminación de estudio creo que están por aquí ¿no? los challenge el menú como veis está todo categorizado y cada vez pues tenemos más categorías porque intentamos pues desviar los vídeos para que los encontréis más rápido ¿no? ah perdón el challenge está en foto de producto aquí está ahora tenemos la categoría de foto de producto que hemos separado porque teníamos tantos vídeos de estudio que se perdían entre producto y retrato y ahora lo hemos lo hemos unificado si la web quiere entrar pensar que hoy va un poquito lento porque estáis todos ahí metiéndose ahí guiando formularios no sé cuánta gente pero debe ser una brutalidad si veo aquí en mi móvil pero automáticamente tengo ya muy bien creo que tengo más de 100 emails así que eso cada vez que me llega una alta me lleva un email evidentemente vale perdón ya está entrando ¿vale? entonces no pero aquí están el tenedor espera espera está cargando que se ha quedado un poco pajarita la web sí sí o sea cuánta gente hay cuánta gente hay conectada ahora mismo en la web ¿sabes? a ver espérate un momento sí sí tengo 134 emails suerte en la vida madre de dios ¿qué dices Aray? que ya comenzó con el mes gratis y mirará ah mirará pues Aray empezó con el mes gratis como dice pero Saray os la menciono porque básicamente ha sido finalista o ganadora incluso en varios de nuestros challenges el último challenge es este de aquí ¿no? el del cromado ¿vale? entonces el challenge básicamente es que yo os digo oye pues vamos a hacer pues una prueba ¿no? y os digo vale y el que gane se lleva un premio en este caso el que gana este mes este challenge que está en marcha ahora y que se va a hacer la revisión creo que el 8 de marzo aproximadamente se lleva el libro de Garci de premio es un libro de fotografía de iluminación brutal de Antonio Garci el youtuber el fotógrafo que tiene un canal de youtube y como premio tenéis ese ¿vale? entonces la idea está en que nosotros planteamos y en este caso hemos planteado que hagáis una foto de un objeto metálico cromado los que vais a entrar ahora con el mes gratis os podéis presentar porque os da por fecha y entonces en nuestro foro voy a abrir la ventana de esto aquí en nuestro foro la gente ya empieza a subir ¿no? y tenéis aquí las reglas del concurso del planteamiento y la gente ya empieza a subir las fotos de cosas metálicas ¿sí? y un poco como lo han hecho etcétera y luego nosotros definimos el día de la crítica de la revisión del challenge quién gana ¿no? entonces el que gana pues se lleva un premio hemos regalado flashes hemos regalado softbooks hemos regalado libros hemos regalado ¿qué más hemos regalado? hemos regalado de todo hemos regalado no sé hemos regalado un montón de cosas ¿eh? mochilas mochilas fotográficas hemos regalado un montón de cosas que regalamos entre los miembros así que súper bien venga sigo por ahí Chema Chema también es otro de los que ya es miembro desde hace tiempo Chema un saludito ¿cómo estás tío? además Chema es o sea para mí es súper especial tener a Chema por aquí porque Chema imparte cursos ¿sabes? entonces tener fotógrafos de la talla de Chema solo hace que decir que si a ellos les gusta pues que lo que hacemos está bien ¿sabes? entonces a ver ¿dónde está por aquí? que me he perdido el chat es que el chat está yendo a lo loco a ver a ver ¿dónde está? me he perdido perdón es que estaba leyendo un comentario de Chema pero me he perdido aquí se me ha ido el chat es que el chat de YouTube hace lo que quiere cuando quiere y como quiere a ver ¿dónde está? aquí Chema llevo dos años con el plan oro anual muy contento y me dedico profesionalmente a la fotografía invierte en formación siempre pues fijaros Chema aparte evidentemente de dar cursos también es fotógrafo profesional y seguro que algo aprendéis os lo puedo garantizar y si no os digo en serio o sea ahora estamos con la prueba gratis pero es que si si estáis de alta cuando no es la prueba gratis y no os gusta escribirme que no tenemos ningún interés en quedarnos en vuestro dinero si no os gusta esto Luis Rivera ¿puedo acceder al descuento de Adobe si residuo en otro país? sí Luis puedes acceder al descuento hay mucha gente en Latinoamérica en Sudamérica en Estados Unidos creo incluso que está accediendo al descuento gracias a ser miembro de nuestra academia porque somos una academia certificada por Adobe ¿vale? y eso nos da el plan de estudiantes que todos los miembros todos los alumnos nuestros pero solo los anuales porque Adobe en ese caso nos exige que tengan un plan de estudios y eso es lo que vamos a hacer en cuentas anuales tiene eso ¿vale? Juan Mederos ya me inscribí en el curso Plata ¿ahora qué debo hacer? ¿esperar algo en Gmail o cómo es esto? Juan si te inscribiste ya ya deberías tener acceso ¿vale? si se ha podido ver que tu tarjeta es una tarjeta válida a partir de ahí ya se puede acceder y deberías tener acceso instantáneo ¿vale? o sea que deberías poder acceder Juan y si no puedes escríbenos un mail y te lo repasamos mañana Hugo Rojas gracias John ya estoy dentro ahora estoy viendo muchas cosas realmente interesantes será un mes de aprender muchísimo Hugo espero que sea más de un mes pero que luego te guste y te quedes venga seguimos venga ¿qué más? Carlos mi enfoque era más a las herramientas que consideras que te han hecho la vida más fácil como nos dijiste que te preguntaba sobre otros temas igual gracias por la respuesta nunca dejo de aprender Carlos herramientas te refieres además de herramientas fotográficas es que al final tu cerebro es tu herramienta ¿sabes? al final lo otro evidentemente son herramientas pero sinceramente depende de lo que quieras hacer si tú por ejemplo quieres hacer fotografía subacuática pues como no tengas una carcasa estás jodido ¿me explico? entonces al final depende mucho de lo que quieras hacer pero lo más importante aquí eres tú es tu cabeza y es lo que tú hagas con esas herramientas físicas por decirlo de alguna forma Ignacio otro que está dentro ¿cuántos vídeos u horas de contenido hay en la plataforma? Erwin Velasco mira la última vez que los conté Erwin y de esto yo creo que hace ya dos meses y medio había más de 100 horas de contenido y más de 150 vídeos ¿no? o al revés más de 100 vídeos y más de 150 horas ahora yo creo que hay varios cursos más publicados ¿debemos estar cerca de las 200 horas de contenido? no, eran menos vídeos más horas porque las más cercas duraban más de dos horas sí bueno, en cualquier caso tienes más contenido aún ¿vale? entonces ahora mismo tienes que tener más de ciento y pico vídeos más de casi 200 horas de contenido hay mogollón de contenido o sea, yo creo que no os lo acabáis Rocío, me inscribiré bienvenida ya sabéis que a las mujeres contáis por dos así que bienvenida por dos esto es un curso gratis al que podéis disfrutar siempre no, Emilio esto básicamente es un mes de suscripción para que pruebes si te gusta la academia y a partir de ahí decidas formarte con nosotros de forma continuada porque repito no se trata de hacer un curso y a volar se trata de que os vamos a estar inspirando motivando y enseñando constantemente durante vuestra carrera fotográfica sea como amateur como profesionales vamos a hacer que el día que se os presente un trabajo o una idea de poder hacer una foto sepáis hacerla y si no sabéis hacerla ya porque no lo habéis aprendido durante todo este proceso os podéis meter en la academia y encontréis contenido sobre cómo hacer foto de un vaso transparente hay un vídeo sobre ello por ejemplo sí, entonces con eso tenéis mogollón de contenido de todos los temas estamos abriendo el abanico de contenidos brutalmente tenéis desde fotografías de baile en estudio con un fotógrafo profesional del nivel de Carlos Quezada hasta teoría del color con Nuria Guadé pasando por una foto un vídeo, perdón sobre dirección de modelos conmigo tenéis mogollón de contenido de todos los palos tenéis ahora dentro de unos semanas, meses no me quiero colar con las fechas un curso sobre fotografía callejera que me pareció increíble como J.J. Barros que también tiene un canal de YouTube hace ese tipo de fotografía de forma con una cámara que no es ni reflex que es una cámara pequeñita y compacta y hace unas fotos increíbles al final se trata de intentar llegar a que tengáis todo lo que necesitéis porque eso es lo que queremos ser una academia de fotografía que cubra todo el espectro sigo por aquí venga solo había visto dos vídeos tuyos y tiras buena vibra listo inscrito no sabía de tus cursos y se ve buenísimo desde México pues bienvenido Francisco me alegro muchísimo bienvenido venga chicos os lo voy a explicar una vez más para los que llegáis tarde lo que tenemos esta semana es lo que llamamos la semana de la fotografía donde vamos a hacer unas puertas abiertas de John Hernandez Education John Hernandez Education es una academia nació hace apenas un año y medio y en esa academia básicamente hemos estado ofreciendo contenido premium para todos aquellos fotógrafos que quieren crecer con su fotografía sea a nivel profesional o amateur básicamente es una academia donde pagáis una suscripción a todos vendrá a la cabeza el modelo de Netflix pues es algo parecido pero con más contenido que Netflix sacamos más cosas más habitualmente entonces básicamente ahí tenéis acceso a día de hoy tenéis ya 9 cursos completos de unos 10-15 capítulos cada uno de ellos con yo sé yo creo que tienen de media deben tener como 5 horas de contenido cada curso además de 20 y tantas masterclass de 2-3 horas cada una con los mejores fotógrafos del panorama de idioma español porque todo lo que traemos en español tenéis incluso una masterclass de retoque impartida por Peter Coulson así como si nada y está traducida y subtitulada para que la podáis ver todos y es un retoque en directo de pe a pa que hace Peter Coulson explicando cómo hace su estilo de fotografía en blanco y negro eso lo que pasa es que es antiguo ya porque tiene ya un par de años un año y medio o así con lo cual ya no parece que sea lo nuevo pero es que hay mucho contenido del de antes que es tremendamente válido a día de hoy y tenéis un montón de contenido más y lo tenéis gratis es decir podéis entrar registraros ponéis vuestro email ponéis vuestra tarjeta de crédito porque es una suscripción y el mes que viene se os va a cobrar la mensualidad a menos que lo canceléis pero podéis cancelarlo cuando os dé la gana estamos aquí para que veáis lo que hay en la academia para que veáis lo que podéis obtener y a partir de ahí que vosotros seáis los que decidáis quedaros no queremos cobrarle a nadie que no quiera estar lo que queremos es que vosotros veáis el valor de lo que estamos creando y que juntos podamos crear una academia aún más potente aún más grande con más recursos para hacer cosas más 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 increíbles en el mundo de la fotografía online nada más chicos solo quería comunicaroslo tenéis hasta el domingo solo va a ser durante esta semana pero no lo dejéis para mañana porque como os digo me da a mí que vais a petar el sistema entonces como vais a petar el sistema se va a caer y como se caiga vamos a tener que cerrar porque no voy a limitar a los usuarios que están pagando que tengan acceso al contenido porque haya gente que quiere entrar nuevo entonces de momento lo dejamos abierto me reservo el derecho de darle al botón rojo si veo que va a explotar pero en principio será hasta el domingo si no pasa nada y el servidor el servidor lo tenemos en autoescalable con lo cual en teoría a medida que entráis más gente pues nos va a costar más dinero pero va a ir creciendo así que no debería pasar nada pero si veo que se va de las manos lo voy a capar mil gracias por estar hoy aquí en directo hemos sido unos pocos por cierto hemos llegado a 168.000 suscriptores en el canal de YouTube así que mil gracias si nos seguís en YouTube también es mucha gente lo digo en serio cada vez me parece más flipante la cantidad de gente que nos sigue en YouTube y nada os vemos en la academia nunca mejor dicho siempre despido los emails de la academia diciendo nos vemos en johnlandes.education pero ahora de verdad porque tenéis acceso públicamente todos chicos nos vemos mañana en la crítica fotográfica para miembros de la academia daros de alta y podréis asistir a ese vídeo mañana por la tarde nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.